Hola, bienvenidos de nuevo a Para Queer y en esta ocasión vamos a aprender a hacer un cachorrito Para ello necesitamos nuestro pulmón y nuestra hoja blanca y la base para dibujar ¡Excelan! Vamos a empezar haciendo tres cicurés para el moño en la parte de arriba, ¿vale? Un cicuré aquí, otro cicuré acá y el otro cicuré acá, así ¡Excelan! Luego en extremos de rocículos vamos a hacer dos rectangulés, ¿vale? Un rectángulo por aquí, de esta manera, así para que sean nuestras orejas Y el otro rectángulo del otro lado, así ¡Excelan! Por consiguiente vamos a hacer una curvatura en la parte de abajo Para el rostro de nuestro cachorrito, así De esta manera ¡Excelan! ¡Excelan! No importa que salga chuego, el arte es abstracto, recuerde Luego vamos a hacer una línea por el medio y nuestra sonrisa picaresca así Para que tengamos la carita de nuestro cachorrito ¡Excelan! Vamos a hacerle después los dos cicurés de un lado y el otro cicuré del otro lado Para sus ojitos, las pestañitas y las pestañitas también por aquí ¡Excelan! Luego vamos a ponerle los cabellitos para que estén debajo del moñito Porque ante todo es un perrito y los perritos tienen cabellitos ¡Excelan! Ahora vamos con el cuerpo Por consiguiente vamos a hacer otro rectángulo para su collar, de esta manera, así Y luego vamos a hacer dos líneas en diagonal, de esta manera, así ¡Excelan! Luego vamos a hacer una línea curva para su corrita, de esta manera, así Una línea curva, como si fuera un changuito, de esta manera Vean que hermoso cachorro abstracto nos está quedando Esto es un picazo, ¿a poco no? ¡Excelan! Luego vamos a hacer cuatro líneas curvas, de esta manera, así Para sus dos patitas, porque los perros tienen patitas de esta manera Y luego vamos a unir como si fueran sus perritos, sus cabellitos, de esta forma, así Vean que hermoso cachorrito nos está quedando Y para terminar vamos a hacerle su collarcito Y vamos a poner un corazoncito en medio Y ya tenemos a nuestro cachorrito Vean que hermoso nos quedó Y se parece bastante a la reseña del día de hoy Que es el de Paulina ¡Excelan! Y hagan los dibujos con sus papás para que los pongan en el refrigerador Vamos con la reseña del día de hoy ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a su canal para que leer Soy Malik240586 Una semana más, un video más Y como apreciaste en el título de aquí abajo y en la introducción En reseñas de corte infantil Me toca ahora presentarles Paulina de Grupo Nelson Editorial Escrito por Tink Bookbird Esta preciosidad que tenemos aquí, las ilustraciones son más que bellas, son magníficas Se salen, se salen de la portada, poco no Es un libro que recomiendo para niños de 6 años en adelante Lo pueden disfrutar adultos y también personas de la tercera edad Ya que el dinamismo de su narrativa es extraordinario ¿Cuál es la relevancia de este libro? ¿Cuáles son los temas que sobresalen en Paulina? Para qué leer Paulina de Grupo Nelson de Tink Bookbird Porque te explica íntegramente y le explica íntegramente a los pequeños de la casa Que es quererte a ti mismo, que es aceptar las diferencias Te muestra perfectamente esa paradoja de que el físico se acaba Y la esencia es lo que permanece a través del tiempo Te muestra justamente como una perrita trata de encajar con su círculo de amigos Sabiendo que la ven raro porque es de color rosa Y que ella a través de juegos y dinámicas se va a ir ganando el respeto de sus colegas cachorros Es un libro bastante tierno, bastante lindo Que va a ayudar al niño a entender que es diferente Pero que también tiene cosas que explotar como sus creatividades, sus sueños, sus anhelos Todo, 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 todo lo que es bueno te lo va a mostrar este libro Y le va a ayudar a explicar al niño, a la niña, al adulto mayor Al adulto, al padre de familia que tienes que buscar perfectamente lo que es bueno tu hijo Y explotar esa creatividad, vale Este libro además de que nos presenta unas ilustraciones preciosas También le ayuda a los más pequeños a identificar los colores Porque le puedes decir donde está el verde, donde está el amarillo, donde está el café Donde está el perrito manchado Pero también te muestra justamente la diferencia que hay entre animales Puede haber muchísimos animales rosas pero cada uno tiene sus peculiaridades y sus características Te ayuda perfectamente también a reconocer los diferentes miembros familiares Entre hermanos, padres, hijos e hermanos Como pueden apreciar en esta ilustración Y es un libro que te va a ayudar a que el niño no tenga vergüenza y no sienta tristeza Porque es diferente a sus demás compañeros Te ayuda perfectamente a que el niño se refleje en este libro y diga Si soy diferente y me encanta ser diferente Hashtag lo raro es divertido Y hashtag voy a explotar todos, todos, todas mis capacidades en la escuela Para que me aplaudan al final por haber sido diferente Y haber trascendido por lo que llevo en el corazón Y no por lo que hay en mi exterior Vale, es un libro precioso que se los recomiendo bastante Cinco coros en seis, cinco estrellitas en Goodreads Y pues espero les haya gustado esta reseña de corte infantil Denle una oportunidad a Paulina de Grupo Nelson de Timburg Beer Y esta es la recomendación de esta semana en la sección infantil Y se despide a ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Que Leer Hasta la próxima y adiós